Hola, buenas tardes compañeros, somos estudiantes de la carrera de portaduría pública de la licenciada Rosalía Arantes. Vamos a hacer un tema a poner en la delincuencia del pandillerismo en el Plan 3000, barrio Luchero. Introducción. El pandillerismo es un problema que ha crecido día a día en todo lugar, en el cual desata muchos problemas que afectan a la comunidad, como por ejemplo la inseguridad, la adicción, miedo, mala percepción del lugar donde esto es habita. Con el pasar de tiempo, estas se fueron enjambiendo por todos los lugares del país. Especialmente en los lugares donde existe un cierto grado de pobreza, donde los jóvenes se encuentran involucrados y apuntados como parte de este grupo y que atentan con la economía militar de la gente. Este tipo de delincuencia ha repetido de una manera muy traumante en las personas que ya no pueden vivir una vida normal. Aspectos como el miedo a salir de noche, dejar salir las noches de los niños a tantas horas. Nosotros como grupo de investigación hemos decidido investigar el grado de pandillas que existe en un determinado lugar de nuestra ciudad de Santa Cruz, barrio Luchero, el Plan 2000. Actividades que se realizan. Las pandillas están involucradas en todas las actividades de la delincuencia, callejera, extensión o el tráfico de drogas. Las pandillas también minimizan a las personas con drogas y agresiones. Las pandillas callejeras suelen tomar el control sobre el territorio de un determinado lugar en particular y estas involucradas en la protección entre los mismos integrantes de las pandillas. Las actividades son perpetuadas contra personas inocentes o contra jóvenes que estén en otra pandilla. Son el consumo de bebidas alcohólicas en las altas horas de la noche, donde una vez bajo las imprensiones la concometen estos delitos. Composición. Los pandillas, específicamente, son jóvenes de 15, 25 años de edad. A la mayoría no le ha ido bien en el estudio. En el estudio muchos hasta le han abandonado antes de terminar. Usualmente los jóvenes más involucrados en las pandillas son jóvenes que no están bajo el cuidado de alguna persona mayor adulta. Por eso es que buscan la aceptación y compañía con esta clase de personas. ¿Cómo llegar a entregar a una pandilla? Generalmente estos jóvenes al momento de querer pertenecer a una pandilla no lo hacen de una manera fácil, sino que tienen que llegar a cometer actos que estén en contra de su voluntad. De que de esa manera determinan aceptar cómo asaltar a una mujer, buscar pelea y pelear con el más fuerte de la pandilla. Tipo de pandilla.